Este miércoles, Eugenio Derbez traicionó a Televisa luego de acudir a Hoy, y luego hacerlo impensable. Debido a que Televisa canceló los contratos de exclusividad, los actores se han beneficiado, como es el caso de Eugenio Derbez, quien se paseó en los foros de Hoy y de Venga la Alegría el mismo día. Eugenio Derbez acudió al matutino de la empresa que lo vio nacer para presentar su nueva película, Hombre al agua, durante su visita a Hoy. El comediante recibió halagos por parte de los conductores del programa, asimismo, Eugenio Derbez aprovechó para invitar al público a ver el estreno de su filme este 10 de mayo. Sin embargo, nadie se esperaba que después de pisar el foro de Hoy, el actor traicionara a Televisa y ese mismo día, visitara Venga la Alegría. En Venga la Alegría fue recibido como rey, Patricio Borghetti, conductor del matutino de Televisión Azteca, salió del foro, para encontrar a Eugenio Derbez. La visita de Eugenio Derbez fue tan ovacionada, que hasta le pusieron una alfombra roja para recibirlo. Ya en el foro de Venga la Alegría, Eugenio Derbez no perdió la oportunidad para divertirse y participó en un juego de mímica. Esta no sería la primera vez que el actor acude a algún programa de televisión azteca, ya que hace unos días se le vio en el programa La Resolana. No obstante, nadie se esperaba que iría con uno de los mayores rivales de Televisa y, en un mismo día. ¡Gracias!